El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareció en un hotel de lujo en Punta Cana, República Dominicana, junto a los Clinton. Fue el empresario Frank Elias Raineri, presidente del grupo Punta Cana, quien compartió un par de fotografías en su cuenta de ex, en donde se puede ver al exmandatario mexicano al lado de otros expresidentes. Además de Peña Nieto, Hillary y Bill Clinton, en el Hotel Punta Cana Resort & Club se ve al exmandatario chileno Sebastián Piñera. Fue el pasado abril de 2023 cuando se informó que Enrique Peña Nieto estaba en la mira de las autoridades de Andorra, esto debido a los vuelos que hizo en aviones de Juan Collado, el abogado que se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México y acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El diario español El País tuvo acceso a un informe confidencial de la policía de Andorra, que pidió a las autoridades estadounidenses sobre vuelos que el exmandatario, quien reside en España, realizó a Estados Unidos en los aviones de Collado, detenido en México en julio de 2019.